tu misericordia si has permitido que en esta mañana hayas venido hasta aquí hasta esta iglesia es como un propósito yo tengo un propósito contigo en esta mañana y se va a cumplir yo tengo una palabra para ti yo tengo una bendición para ti te adoramos Señor te bendecimos, gracias Señor que nos permita estar en tu casa para adorarte y bendecir tu nombre Señor oh Padre tu gloria está en este lugar aleluya tu presencia está en este lugar tu Espíritu Santo está aquí oh Dios y se mueve en medio de tu pueblo sanando toda vida, aleluya levantando al caído quitando toda tristeza y todo pesar en el nombre de Jesús oh Padre tuya es la gloria y el poder, aleluya y te bendecimos, aleluya y queremos darte Señor todo honor y toda gloria en esta mañana porque tú la mereces oh bueno Señor es estar en tu casa Él puede estar en tu casa porque aquí tú estás Señor tu propósito está aquí en esta mañana y se cumple Señor con tu presencia, con tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de nosotros aleluya oh Santo es tu nombre oh Dios te bendecimos te bendecimos te damos gracias oh Dios oh Santo es tu nombre oh Dios y te bendecimos y te damos gracias oh Dios Santa es tu misericordia oh Dios gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tú nos restaura y tú nos levantas oh Dios con tu poder aleluya oh Santo es tu nombre Señor gracias Señor te alabamos te bendecimos te damos gracias Señor por esta oportunidad Señor queremos aprovechar Señor esta mañana y darte gracias queremos aprovechar esta mañana y decirte que tú eres nuestra única razón de nuestra adoración aleluya te adoramos te bendecimos Santo Dios aleluya aleluya y le agradecemos Señor en esta mañana decirle toda gloria oh Dios porque tú eres en toda gloria todo amor oh Dios amén aleluya amén 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 quiero levantar a ti mis manos para Dios Amén. 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 En fin de toda la oración, en fin de toda la oración, en el trono, en el trono, en el trono. Quiero levantar aquí, tu mamá, tu pueblo maravilloso Jesús, en el trono, en el trono, en el trono, en el trono, en el trono. Quiero levantar aquí, tu mamá, tu pueblo maravilloso Jesús, en el trono, en el trono, en el trono. Quiero levantar aquí, tu mamá, tu pueblo maravilloso Jesús, en el trono, en el trono. Quiero levantar aquí, tu mamá, tu pueblo maravilloso Jesús, en el trono, en el trono. Quiero levantar aquí, tu mamá, tu pueblo maravilloso Jesús, en el trono. Quiero levantar aquí, tu mamá, tu pueblo maravilloso Jesús, en el trono. Quiero levantar aquí, tu mamá, tu pueblo maravilloso Jesús, en el trono. Quiero levantar aquí, tu mamá, tu pueblo maravilloso Jesús, en el trono. Gracias por tu presencia en esta mañana Dios Y declaramos que tú eres la única razón de nuestra adoración Señor Por la de todo en nuestra vida ¿Cuántos declaran que Dios es la única razón de la vida? A eso lo queremos agradecerle A eso lo queremos glorificarle Aleluya Levanta tus manos y le dice Señor Oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador Aleluya Queremos adorarte y bendecir tu nombre Señor Porque tú eres buena y para siempre tu misericordia Gracias Buen vida Y tú eres mi Señor Única verdad, amén está en pie Es mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Y tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Y tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad del Señor diré que tú no eres fuerza y por Dios mi libertador Mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador Mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador Mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador Gracias. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Vive Dios. Padre Santo y Padre bueno, estamos aquí, Señor, en tu casa, reunidos en tu nombre, Señor, adorándote, bendiciendo, Señor, dándote el primado a ti, dando nuestra ofrenda, Señor, nuestras primeras horas en la mañana, Padre. Este es el tiempo que hemos sacado para ti, para bendecirte, para adorarte, Señor, pero que este tiempo no se quede aquí, que podamos vivir y serlo también en nuestros hogares, Señor, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, que te adoremos y te exaltemos. También, Dios, en este momento estamos recogiendo las ofrendas que van a ser asignadas para tu obra, Señor, donde asignadas ya para tu obra, desde ahora vamos orando por eso, Señor, te pedimos que seamos buenos administradores, Señor, en que podamos ejercer lo que tú nos has mandado aquí y poder apoyar las diferentes secciones, Señor, que viste a tu casa, Señor, tiene que reforzar ese padre. Ayuda, Padre, con el proyecto de construcción, que sea todo para tu gloria y tu obra, bendice aquella persona que puede ofrendar, Señor, tú conoces que tú la has provisto, Señor, y esa persona también lo reconoce por esa ofrenda de esta mañana. Y a quien no puede ofrendar hoy, también bendice el Señor, porque por alguna razón no puede ofrendar hoy, mi Dios, en algún otro momento podrá. Señor, te pido todas estas cosas, en el nombre de Jesús, Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!